hola amigos de youtube hoy les traigo un unboxing acá del gta 5 y por fin lo tengo voy a poder hacer gameplays porque el día sale y comencemos a abrirlo acabo de salir del mall, se los voy a buscar ahí en microplay esperen, déjame abrirlo ya, listo, como podemos ver acá está la carátula la parte de atrás, la jugada 1, pide, te corre a 720, no a 1080 pide 8 liga, y bueno abramoslo ahí está, como pueden ver aquí está el pd y acá está el dirigible a Tommy yo no lo voy a poner por atrás porque no vean mi código y acá está el mapa gigante del gta nuevo mapa que ahora creo que es gigante y vamos déjenme acomodar esto como pueden ver así el mapa no lo puedo abrir porque es muy grande solamente estoy en un auto y acá está el manual y acá como pueden ver acá están todas las cosas que siempre hay y nunca leemos y bueno eso es todo lo que hay en esta cuestión y bueno espero que les haya gustado el video hasta la otra chau Lucas firma